Son dos factores. El primero es que yo ya no sé si salimos de la crisis o ya nos acostumbramos a la crisis. La realidad es que los pasados tres o cuatro años, al menos en el caso de Caligrama, como que congelamos un poco las ediciones, bajamos mucho nuestro ritmo de producción, pues porque la gente no tenía mucho dinero extra para estar invirtiendo en su entretenimiento. Sin embargo, te digo, yo ya no sé si la superamos o nos acostumbramos, la gente ya está nuevamente repartiendo un poco de dinero hacia lo que es, lo que le gusta. Entonces, yo creo que ese es el fenómeno que en realidad al que estamos respondiendo. Efectivamente, aunque siento que llevamos el cucurucho de ser los primeros que volteamos a ver ese mercado como Caligrama, lo cierto es que desde entonces muchísima gente se ha matado. Y efectivamente, menciono esa bloggera que ya son hechos, menciono a Sacamite, que yo creo que sí van a estar trabajando con su fondo editorial, pero también tenemos a Sexto Piso, que ha sacado novela gráfica desde hace un buen rato, incluso Planeta ya está sacando cosas de novela gráfica, en fin, las ofertas de las editoriales se han ampliado muchísimo y la respuesta pues es bien simple, era el único nicho al que no se había importado a explotar y en estas épocas de pocos lectores, pues a todo hay que entrarle, ¿no? Entonces, esa es la respuesta de las editoriales. No mi editorial porque siempre se han dedicado a eso, desgraciados. No, yo creo que está bien. O sea, al final del día en México luchamos, incluso, digo, es algo ya que a lo mejor suena trillado, pero a mí me tocó ser la que estuve parada en la Biblioteca Nacional convenciéndolos de que la novela gráfica y el cómic eran un género literal hasta que lo logramos, ¿no? Entonces, venimos desde ahí y a mí me tocó pararme en Gandhi y pararme en el sótano y que me dijeran, eso no es libro, o sea, si quieres vender eso, véndanlo en un puesto de periódico, eso no es literatura, ¿no? Desde ese edad, que fue hace 6, 7 años, a hoy, que al contrario se han dado cuenta de que son de los géneros más pujantes y más vendidos, pues ya nadie dio muchas puertas. Entonces, yo creo que entre más participantes en el género será este prejuicio que existe todavía en una parte importante de la población sobre que es literatura barata. No es literatura barata, es arte, son guiones muy bien armados. Y como estaba yo mencionando en un curso que di hace poco para gente de la industria, te reto a que cuentes una buena historia en globitos y dando ideas coherentes en un espacio así, ¿no? Con 20, 10 palabras a lo más. No es sencillo ni cualquiera puede hacerlo, es verdaderamente... Necesitas tener talento para poder desarrollar este tipo de obra, ¿no? Entonces, con un poco de suerte, esta incursión de otras editoriales tradicionales viene a aplicar la piedra, ¿no? Y a romper los esquemas y a abrirnos a las mentes de muchos más lectores que antes y, obvio, eso nos dará, pues, un beneficio económico que con suerte nos permitirá cada vez crear más títulos. Totalmente, en esa otra preguntilla. En cualquier que ella se hace, te olvido de tanto rollo que... No, 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 no. y pues ya llegó a ser tarde si quieren la repito quería saber ahondar un poquito más sobre la licencia de compañía, si va a ser una licencia global con las pocas o si buscan no sé, i-l-w-o que no tiene nadie acá, o i-mash, bueno hay ahí un rumor sobre el time walker pero sigue siendo un poquito algo bueno, no hay tanto dinero y quieran estar en la grabación de más o menos bueno en tanto a las licencias es algo muy cierto y es general en todas las editoriales es un negocio al final de cuentas lo hacemos con una vocación y lo hacemos con un amor hacia este género, hacia el cómic hacia la novela gráfica pero hay que tomar en cuenta que también es un negocio y si hay algún otro título que pudiera ser muy bueno de alguna otra compañía no está de más en cualquiera de las editoriales que tú preguntes igual tú preguntarías acerca de esos títulos como tal no no podemos darte así sí, vamos a ver a Karen, vamos a ver a ver a ver, es lo que decimos aguantan un poquito y ahí ya se va sobre todo a los jugadores en la escena si nos estamos peleando por algunos títulos nos estamos dando de conferencias hay títulos bonitos yo no sé usted se enojó por los cómplices ok esta es una parte hay títulos todavía más si los hay algo que tenemos dentro de de Editorial Caligrama es de que vamos a tener un contacto todavía mucho más directo con cada uno de ustedes lectores con creativos como tal se pueden acercar con nosotros podemos tener cifras completamente si quieren por vía Facebook vía correo electrónico tenemos esa facilidad de que todo el mundo puede contactar con nosotros y a medida de lo posible podemos contestarle todas sus dudas por si que ahorita no aguanta el tiempo ¿quién va a estar a cargo de más efectos? ok creo que como tal ya lo habíamos dicho desde hace ratito me voy a acercar a su servidor sí sé bastante del juego sigo todavía tratando de acabar de diferente manera en número E3 estoy también haciendo una edición especial del número 1 lo estoy con en la consola E3 eso es lo que tiene este medio es que tanto tienes que estar actualizado que aparte de mi trabajo puedes jugar en juegos es muy cansado en verdad también tienes que ver muchas cosas para estar en contacto con todos los chavos que les gustaran y tienes que ver anime es muy cansado en verdad leer cómics no durmió no durmió no durmi durmi dos horas por estar leyendo viendo en realidad es muy laura pero como tal sí hay un equipo también para hacer tanto traducción a adaptación para mantenerlo lo más fiel posible y apegado hacia lo que es la línea del juego a no brincarnos nada que no sea exactamente como lo conocen ustedes eso es lo que estamos haciendo siempre siempre se va a tratar de que sea lo más entendible y si es alguna cosa que esté relacionada a juego a películas a personajes que no hayan nacido dentro del cómic tenerlo más apegado hacia la idea original James va a seguir siendo James no va a ser James no y Bruce va a seguir siendo Bruce no es pretenderemos es desagradable a mí me tocó saben que tuve la suerte de hacer las traducciones de Star Wars para Dark Wars cuando Dark Wars sí funcionó en las publicaciones en español en Estados Unidos y la verdad es que sufrí muchísimo con esa traducción porque se la encargía a una mujer ya saben cien mil estrellas a lo mejor productora del universo etcétera etcétera porque yo quería que saliera a Dark Wars le estaba trabajando a Dark Wars y de repente cuando me entregue la traducción la tuve que tirar a la basura porque se ve que la mujer nunca había visto una peli de Star Wars le empezó a inventar nuevos nombres a todas las armas y a todos los vehículos y a toda la cosa y entonces leía la traducción y decía ¿pero qué es esta porquería? y bueno digamos que fueron varios miles de pesos que se fueron a la basura con esa traductora y aprendí muy bien mi lección nunca le voy a traducir a alguien que no haya visto las pelis o los juegos o lo que sea que deba de haber entonces no se preocupen vamos a cuidar ese detalle y en términos de las licencias globales la verdad es que yo no creo en los acuerdos globales de edición porque la verdad es que todos salvo yo por supuesto como editorial todos mis títulos son buenísimos pero la mayoría tienen la desgracia de que eran unas cosas buenas y otras malas entonces obviamente procuraremos traer solo los títulos que nos llaman la atención sí te puedo decir que no solo vamos a traer títulos súper taquilleros ¿no? vamos a traer títulos que a nosotros nos parecen padres divertidos interesantes con buena trama con buen dibujo y que traen algo atrás que queremos transmitir ¿no? evidentemente trataremos de vernos a la quiebra en el proceso pero creo que algo que ha caracterizado a Telegrama desde su principio es que no evitamos algo que no nos mueve el corazón si todo no sé por eso no voy a ser nunca millonaria lo siento y es que nos pasiona hacer esto en realidad nos gusta nacer desde el alma el querer transmitir ese sentimiento tanto en las novelas gráficas tanto en los cómics tiene que tener ese mensaje nos tiene que mover para decir vamos que también a algunos de ustedes o a la mayoría y esperamos que a todos les mueva eso que encuentren la dicha en ley en música o ya sea la novela o ya sea cualquier otra cosa y que bueno si el mensaje no te llegó porque no era particularmente tu fibra al menos digas bueno no me arrepiento de haber invertido mi dinero en eso porque al final del día era un guión era un buen dibujo aunque a lo mejor el mensaje yo lo comparto o no lo comparto o me mueve o no me mueve tanto o tal otro pero que sí me pregunto de calidad muy bien no sé si ya se nos acuerde ¿cuánto habíamos? lo que dice aquí no tiene alguna otra duda rapidísimo ¿por qué en la editorial escogieron un cómic? ¿por qué les hemos de la editorial de cómic? pues porque nos gusta como las papillas bueno pero pero o sea ¿no tienen algún como mensaje? mira las imágenes o el día de un cómic sí o sea en realidad definitivamente te puedo hablar obviamente de lo que ya hemos publicado el primer cómic que publicó Caligrama en el editor fue Vini el perro de la balbuena Vini el perro de la balbuena es una parodia de un judicial ¿no? entonces es pues es una manera de reírnos pero también de denunciar un poco ¿no? un poco de algo un fenómeno social que tenemos Micro por ejemplo que es otro de los que sacamos es una crítica a la trata de niños y a la problemática de los niños de la calle Operación Bolívar es una crítica al narcotráfico que ya me pasé del tiempo ya dejo de echar rollo en fin o sea nosotros si efectivamente cuando estamos eligiendo títulos estamos eligiendo títulos que divierten pero que a la vez señalan algo que queremos transmitir señores es un verdadero placer esperemos vernos pronto no dejen de visitarnos ahora que estemos lanzando este título en la fin de minería también vamos a estar lanzando la cuarta antología de Cuento Fantástico de Caligrama esta serie la verdad es que ha traído cosas muy interesantes sean felices y disfruten la película aplausos 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 de Caligrama